hola pobres para donde vamos camarón para donde vamos sinceramente no se no, 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 Nayeli cuidado Nayeli Camarón a chocar iba con nosotros toda la gente se quedo viendo hasta la gente gritó para que la vayan a grabar a ella para que la vayan a grabar a ella ah es que yo la iba a manejar pero como dijo fue la primera que dijo la regaron pues si huela mire que chivo ve que vista ahí viene otra vez ve ah hoy si ve un hombre de hoy aquí va a pegar ve y eso que ni 5 minutos tienen que andar de carro el carrito y peor que alquilar de nosotros y el mapa el mapa el mapa la mierda una solo una le dijo salud no 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 esta chulada esta chulada mi marido me marido un rato en el centro le dijo el mapa de la pena ajá pero a ver que el pueblo encerrado va hacia adentro jajajaj imagina eso si no se hubiera quedado en la casa encerrada no hubiera disfrutado nada de eso mire vamos a seguir la playa ajá chivo esto ya queda mucho que chulo todo esto todo esto jajajaj 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 casi nada vamos a poner vamos a morir vamos a morir para todo el que viene si ¡jajajaj vamos a levantar en casa ¡Vamos a levantarnos! ¡Qué bonito! ¡Ah, aquí es como la terminal del perro! ¡Aquí es! ¡Ah, de verdad! ¡Qué pasa, Mía! ¡Risa! 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 ¡Ahí está mi foto! ¡Risa! ¡Ahí está mi foto! ¡Risa! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Una foto! ¡Ay, qué difícil! ¡Mira de allí! ¡Ve frente al palo! ¡Ve frente al palo, eh! ¡También aquí vaya! ¡Es que sí está bien bonita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y ahora para pagarlo o cómo es? ¡Hola! ¡Hola, pobres! ¡Hola, pobres! ¡Hoy sí vamos! ¡Dale pollo! ¡No te vamos a ir chingando! ¡Pero hazte! ¡Ahí ya estuvo! ¡Pero hazte pollo! ¡Como que si vienes los carritos! ¡Está volando que es el final! ¡Foto! ¡Foto! ¡Este llamo está miércoles! ¡Que anda aquí! ¡Anda! ¡Muy despacio! ¡No está la line! ¡No voy manejando como vos! ¡Así va a despegarla! ¡Buenos! ¿Quién es la loca ahí? ¡Yo paré porque venía gente! ¡Ajá! Realmente aquí el peatón es primero ¿Y Camarón? Sí, eso sí No, el mío no tiene llave ¿La agarro? No sé si te dejaron con llave, yo no sé, el mío no tiene llave ¡Foto! 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 ¡Huele! ¡Huele Camarón! ¡Pero es que hasta la gente gritó! ¡Sí! ¡Pero hasta la gente que estaba en la calle! ¡Hasta la gente que estaba en la calle gritó! ¡Y se quedó sorprendido! ¡Nosotras no hayamos que cara poner! ¡La pena! ¡La cara y la vergüenza! ¡Ay no! Es que... ¡Qué chivo! ¿Paletas? Yo creo que sí ¡Ay! Es que sí son bien hermosas, miren el Camarón ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pollo! ¡Esas son de las que te viven! ¡La sirena! ¡Ah! ¡Apenas venías! ¡Ay! ¡Dive! ¡Dive! ¡Todo! ¡Alg mosquito! ¡La sirena! ¡A saber qué viene! ¡Es que... ¡Está cagando! ¡Cararter! ¡Es que tặen cuerpo en Roger! ¡Están! ¡Están chacando cuatro ellos hijas! ¡Ostras! ¡Estás sin ihendlo! Y qué lige era la sirena? ¿Qué辦iria? ¡Yo venía apenas! ¡Ja! ¡Mimile, deslejaron todas las cuentas! Foto, foto, por la de atrás, por favor, por la de atrás, por la de atrás, solo saquen la cabeza, por la de atrás. Diga mujeres. Diga somos pobres, pero viviendo vidas de ricos. Vámonos. No está bien, gracias, gracias. Yo no ando con estos nacos, me da vergüenza. A pasarla, muy rico. No está barato, porque en Belice nos dieron que valían no sé cuánto, pero no sé cuánto. En Belice era más caro, por eso no pudimos alquilar uno. No andábamos caminando, pero nos encontramos a Pedro, creo que llamaba el señor. No está barato. Ay, Nayeli, manejá, relajáte y... Yo tenía bien, lo que pasa es que ahí le llegué muy cerca. Pues sí, pero no más tenés que saber el freno hija. Con los dos pies venía o con uno solo? No, con uno. Vaya, pues entonces ya sabes porque si van a hacer golpear un carro y te toca pagar los que dañes. Porque obviamente no te vas a matar ni nada, a menos que alguien lleve unas patas ahí colgando. Y no hubieran muy rápido porque hay vuelta así por darle y ahí sí le pueden golpear. De ahí lo demás, esto es como un carrito de juguete. Vaya sirena, le toca grabar. Vieja, tomando corto. Sí. ¿Puedes hacer un video ya? ¿Así? Sí, pero corto. Y para todos lados también. ¡Malo! ¡Malo, ven a ver! ¡Vale! Espera que cepete. Oh y mac palloy. ¿Ah apoyo? Ahí en la hoja bolsita pequeñita. Sí, pero allí va. Vaya. ¿Que van a llegar o qué? quieto para tomarlo las fotos sem Daily quitando, para los de mer gjorde que me hiciera. Guau, Jonathan, ¿alguna vez pensaste venir a este? No, la gracia te voy a ir por cerca. ¿Ah? Ir por cerca lo pensé. Pero la verdad que valía la pena también el día. Me llega porque ahorita todo valía la pena. No, pues sí. Y allí, bueno, yo allí le voy a dar las gracias a Paselli, que también me ayudó para que yo viniera acá. A Ana Rodríguez también. Y mira, usted estaba ahí adentro, ella, cuando nos escuchó en la noticia. ¿Es él? Imagínense que Melvin y Paselli nos mandaron 250 para que fuéramos a cenar, imagínense, ahora. Vuela, vuela, vuela. Imagínense. No, hombre, es que ellos siempre son así, ¿verdad? Ajá. Y Paselli me dijo que estaban yendo a comprar para... porque tienen muchos familiares allá en Estados Unidos ellos. y entonces todos los años le dan regalos a los sobrinos. Entonces me dijo que andaban de compras allá, comprando para los sobrinos. Ajá. Ay, pero aquí es una belleza, Jonathan. La verdad que sí. A mí me encanta, a mí me ha encantado México. Primeramente la comida, me ha encantado toda la comida, clase de comida. y la gente bien amable, bien respetuosa. O sea, una gente bien educada, ¿verdad? Ajá que sí. Miren estos carritos cuando ustedes vengan, van a venir a disfrutar de todo esto. De esto se trata de hacer estos videos para que ustedes disfruten. Obvio, este, pues sí, por qué negarse, ¿verdad? De pagar los costos que tienen. A media vez yo le doy la oportunidad a uno, amigos, porque esto es lo único que les queda a uno, disfrutar. Porque ya uno, pues, enfermo, ¿verdad? Ya no tengan que quiera, ya no pueden. Este, y... ¿Qué les sirve también? ¿Ahorrar todo el dinero del mundo? Ajá, ajá. Se mueren. Se mueren. Ajá, caballo. ¿Aquí pueden venir a disfrutar? No, el hijo hace también para que también los suscriptores vean cosas que no pueden ver. O personas que... Nosotros estamos trabajando, pero a la vez es un trabajo disfrutar también. Sí, hay personas que lo toman a mal, porque dicen que pago, que no sé qué, que van gastando el dinero, todo eso. Sí, pero... Sí, hay personas que sí, Jonathan, no toman a mal esto. Sí, andamos trabajando, no solo por poder y por gastar dinero. Andamos también haciendo videos para las personas. Y en realidad eso es nuestro trabajo, pues si no saben ustedes. Ajá, claro, yo sí lo sé, Jonathan. No se nos aclaren, pues. Sí, sí, claro, que yo lo sé, señorito. Ah, vaya, no es claro. Bueno, bueno, bueno. Pero aquí hay muchos lugares muy bellos. Aquí está el Hotel Poires. ¡Ay! ¿Aquí dónde vinimos? ¡Ay! 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 No sé qué es eso, Jonathan. Se vinimos a comer ya. ¿Ah? Se vinimos a comer. ¿Hasta aquí? Sí. ¡Ay! 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 Y la comida va, señorita Jonathan. La comida tan rica que nos han dado, ¿verdad? Lo que manda aquí es ubicarse donde andamos. Señor, porque me ha gustado más de este país es la comida. Sí, de la vida. A mí me ha gustado todo mucho. ¿Qué es lo rico de la comida? Hay frutas donde quiera, frutas de todo tipo de frutas, a ver. La diosa, ahí el joven me dijo adiós. A mi lo que me gusta decir es que la gente aunque ve que no lo conoce, pero no salió a uno. Y sabes que me gusta que también los gringos, Jonathan, los son creídos, los bien amables con nosotros. ¿Por qué? Sabes que me ha gustado que han encontrado varios morenitos, bien bonitos. A mi me gustan las personas morenitas, no sé, pero a mi me encanta ver las personas morenas. No sé, pero a mi la gente morena, así morenita, morenita, me gusta verlas. Me gusta, o sea, hay unas morenitas como si son muñecas Barbie, de morenitas. Yo encontré una, los ojos tan lindos, y morenitas, morenitas. A mi lo que no usan las morenas es que tienen morenas de claro. Ajá, y piernudas que son las mujeres. Unas nalgotas para decir sí. Ajá. Ajá. Solo las morenas que hay son así, Jonathan. Ajá. Ajá. Para que sí, las hondureñas. Ajá. Ajá. Se ve bien, pero bien rico el clima de ahorita. Ahora, ¿cuál es lo? Ajá. Hay gente que juntas calles de juntas aliento. Ajá. Bien rico aquí. O sea que aquí está, aquí se siente más fresco de donde estamos ahorita, va Jonathan. Sí, está fresco. Se siente frío. Ajá. No sé, como si quiere llover, como temporal, casi así. Ajá, sí, allá lo dijeron Jonathan, que por estos meses es que llueve, acá es el invierno, aquí lo dijeron. Ajá. Mientras que allá en El Salvador, ya de verano aquí es invierno, así lo dijeron. Ajá. Ajá. Esto es donde salen los punches y todo eso, es como allá donde nosotros. Manglera. Ajá, manglera, va. Que sí. Ahí va para la verdad que no sigas. Ahí va para la verdad. No, 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 no. Y mira Jonathan, los buses de aquí que bonitos son, mira. Mira lujos. Blanquitos, mira. Lujosos, mira. Son bien bonitos. Ajá. ¿Y aquí para dónde vamos a tomar? A saber. Aquí nos vamos para donde nos lleve el destino. Ah. A hacer la hora, vamos. A hacer la qué? La hora. A hacer la hora, hija. Ah. A hacer la hora. Bueno. Bueno, yo sé que ustedes me entienden. No, pero ni modo. Ajá, ajá, ajá. Pero eso fue en otro video. Ah, bueno, no. Sí, pero vamos a ver en otro video. Llévelo usted bien.